Música Mucha gente que quiere perder grasa corporal lo primero que hace es descartar la grasa de su dieta empiezan a comprar productos light, productos bajos en grasa y ven la grasa de los alimentos como el principal problema de la grasa que hay en su cuerpo Muy bien, vamos a analizar la grasa De los 3 macronutrientes que existen proteínas, hidratos de carbono y grasas estas últimas aportan 9 kilocalorías por cada gramo las proteínas y los hidratos de carbono son 4 kilocalorías y las grasas pues sí, sí que es verdad que aportan más calorías por cada gramo hasta 9 Está bien, es el macronutriente que más kilocalorías aporta y por eso está bien llevar un buen control de las grasas ya estaréis pensando pues ya está, si es que es de cajón, las quito y ya está y me quedo con las otras que aportan menos echa el freno que hay muchas hormonas que se forman a partir de las grasas y para ganar masa muscular como para perder grasa es necesario tener unos buenos niveles de hormonas hormonas implicadas en la pérdida de grasa y hormonas implicadas en la ganancia de masa muscular además de que las grasas te van a ayudar a saciarte mucho más en las comidas grasas saludables tenemos un montón aceite de oliva, omega 3, aceitunas aguacates, crema de cacahuete natural almendras, crema de almendras, nueces y cuanto más naturales sean esas grasas, mucho mejor es decir, no es lo mismo comprar una crema de cacahuete la típica que venden en los supermercados cargadas de grasas hidrogenadas, de sal de azúcar, que una crema de cacahuete natural y si eliminamos por completo las grasas o las reducimos hasta un punto muy extremo tu cuerpo va a intentar ahorrar todo lo que pueda y tus niveles de hormonas se van a ver afectados y eso no es nada bueno si quieres ganar masa muscular o quieres perder grasa corporal además la grasa está relacionada con la saciedad por lo que incorporar grasas en tus platos de comida va a hacer que aumente mucho más la saciedad que si no la tomas es que te lo pide a gritos, que no la quites como podéis ver hay muchos tipos de grasas saludables que sí que deberías de incorporar en tu alimentación ya sea para ganar masa muscular o para perder grasa modera más tu ingesta de carbohidratos que quizás estés ingiriendo demasiados a ver esos pastelitos, esas galletas mira lo que tengo aquí en el cajón si practicas ejercicio moderas los hidratos de carbono y tomas las grasas justas seguro que vas a conseguir perder grasa corporal espero que os haya gustado este vídeo hablando sobre las grasas puntúa con like, compártelo para esa persona que siempre está diciendo es que las grasas engordan y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta otra! ¿sudar más significa quemar más grasa?